que tal amigos bienvenidos a este su canal nuevamente les damos gracias por suscribirse y darle like a estos vídeos en este vídeo lo que le vamos a mostrar rápidamente es cómo está compuesta una pantalla de un celular en este caso tenemos el motorola e22 y vamos a ver cómo está compuesto esta pantalla y desencadenar o desenmascarar perdón a la leyenda urbana de que si las pantallas tienen tinta o funcionan con algo no sé la gente de repente se hace esas leyendas donde que es la pantalla tiene tinta pero vamos a ver si realmente esto es cierto y como vemos ahí lo vamos a ver aquí está no las pantallas no traen tinta señores como está compuesta una pantalla de un teléfono en este caso es un teléfono es una pantalla perdón de led específicamente es la mejor calidad para el modelo el motorola e 22 y aquí tiene lo que es el el flex que de este lado está la conexión principal y de este lado está el el flexor para hacer la conexión para que se pueda cargar el celular en ese caso entonces aquí están los circuitos y este es el metal que cubre todo lo que son los pliegues de la pantalla en este caso es un metal tipo aluminio no sé exactamente cuál es el tipo de metal y lo que le sigue es esto prácticamente es una capa está compuesta por capas prácticamente la pantalla esta es una capa transparente y también tiene capas de color blanco que son que es como reflejante como si fuera una una membrana de aluminio en conjunto todas estos pliegues o partes de la pantalla hacen para que se pueda gestionar las imágenes a través del flexor que viene de acá y desde este circuito se generan las luces para que se pueda visualizar correctamente en las pantallas y en este caso vemos que tiene una membrana final cercana a la membrana de cristal que se está lo que es que contiene lo que es el táctil con esa parte y que es así está como compuesta las pantallas de los teléfonos en la mayoría de los teléfonos algunos vienen también con tecnología led led slim en las en el caso de las de las computadoras las pantallas para computadoras pero en el caso de los celulares así es como se ve en una pantalla de un celular espero que te guste este vídeo si te gustó tienes dudas acerca de esto te invito a que te suscribas a mi canal